Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal Como ya sabéis la semana pasada estuve en Formentera Y a pesar que no me puedo llevar la cámara por problemas despacio básicamente Pues decidí grabar alguno de los looks con el móvil Y aunque la calidad no sea lo mismo se ve bastante bien Así que aquí van algunos de ellos Gracias por ver el video 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 Simplemente decir que os ganadores cuando estéis viendo este video Ya tendréis el mensaje en el video Gracias por ver el video Hasta luego Y nos vemos pronto en el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!